Estos pandilleros son responsables por cerca de la mitad de los tiroteos en Inwood y Washington Heights este año, aseguraba el fiscal general de Manhattan. La impresionante cifra de crímenes violentos los detallaba este jueves, cuando anunciaba que habían atrapado y acusado a 30 miembros de tres pandillas que operaban en el Alto Manhattan. La mayoría de ellos adolescentes y jóvenes de origen hispano. La policía de la ciudad de Nueva York aseguraba que este golpe a estas organizaciones criminales tendría un enorme impacto en la seguridad de esos barrios. De los 30 acusados, 18 pertenecían a la pandilla llamada 200 o A Block, 8 a la que se conoce como Six Block y 4 a una que opera bajo el nombre de On Every Dollar o simplemente por sus siglas en inglés OED. La fiscalía mostró múltiples evidencias que tienen en su poder, por ejemplo, estos mensajes de texto que se intercambiaban estos pandilleros. En este, por ejemplo, le pedía a alguien a otra persona que matara a un hombre y que lo hiciera por él. Las autoridades dicen que estos criminales operaron desde hace seis años ejecutando homicidios, robos armados y tiroteos en las zonas de Inwood y Washington Heights. Muchos de esos incidentes eran parte de una guerra entre pandillas. Desde 2018 fueron responsables de 18 tiroteos que dejaron siete muertos, incluidas cuatro personas inocentes alcanzadas por balas perdidas. En uno de los tiroteos, una joven embarazada de ocho meses fue baleada mientras estaba sentada en su auto. Cada uno de ellos se enfrenta a cargos diferentes que van desde conspiración para coordinar actos violentos y poseer ilegalmente armas, asesinato, intento de asesinato y hasta tráfico de armas. Algunos ya han estado en corte por primera vez y otros la tendrán muy pronto.